En este caso estamos realizando lo que es una base permanente para caballero. Estamos utilizando lo que es la herramienta de canilla en una disposición a modo de emplearle la dirección a cómo se peina el caballero. Aplicamos lo que son las lociones, las lociones son durantes, ya se le aclaró el cabello y ahorita estamos en tiempo de pose con lo que es la loción neutralizante. Es el trabajo que las compañeras de primer semestre han realizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues ya como punto final nada más es hacer mención de las indicaciones que no se pueden hacer. No puedes recoger tu cabello, amarrarlo con ligas, pasadores, de preferencia de dos a tres días no te lo laves para que se conserve un poco más. Tampoco no te lo vayas a peinar con algún cepillo o peine de cerdas cerradas. Ajá, si es posible nada más con tus dedos. Pues prácticamente eso sería todo. No te puedes aplicar ningún tinte por lo menos en 20 días y pues eso sería prácticamente lo que es una base de permanente para caballero. Gracias. Profesionaliza tu talento. ¡Inscríbete!